El viceministro del Interior, Daniel Palacios Natural de Valledupar, anunció mediante su cuenta de Twitter que dio positivo para COVID-19. El alto funcionario del Gobierno Nacional indicó que al parecer contrajo la enfermedad tras un viaje que realizó recientemente a Barranquilla, la ciudad de la costa con más casos positivos de coronavirus. Palacios, quien está aislado en su casa, donde trabaja de manera virtual, se sometió a una segunda prueba y en las próximas horas se conocerá el resultado. Ante esto, los funcionarios del ministerio fueron informados del cierre preventivo de esa entidad y nadie podrá trabajar de manera presencial. Por tal razón, ningún funcionario podrá asistir a su oficina, específicamente a la sede conocida como La Giralda, mientras que por orden de las autoridades se tendrá que priorizar el teletrabajo, ya que se realiza una jornada de limpieza y desinfección. Asimismo, se conoció que en las próximas horas, la ministra Alicia Arango, al igual que los demás viceministros y funcionarios cercanos, tendrán que practicarse la prueba. Tras haber estado en contacto con Palacios, también se está haciendo el cerco epidemiológico para determinar con qué personas tuvo contacto el viceministro del Interior y así detener una eventual propagación del virus. Además, los trabajadores del Ministerio del Interior deberán estar en permanente contacto con las EPS, ante cualquier síntoma que puedan presentar en medio de esta situación. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.